Y estamos con el gentil auspicio de Jumbo de la Cascada Con cuatro magios sabores, citrus, rueda de durazno, damasco y fusión No puede faltar en tu mesa porque viene con pulpa de fruta natural Jumbo es de la Cascada una empresa orgullosamente boliviana Y volvemos con más del Cudecho Y aquellos que esperan en esta noche, sí, con realidad perdida Exactamente, ingresamos al sector realidad perdida Esperamos casi todo el programa Para saber más de este caso, soy Silvia, nos va a comentar Hoy Alan te voy a hablar del tema del hombre que se comió a otro hombre ¿Cómo es posible que un hombre se coma a otro hombre? Por si acaso, para todas las personas que estén pensando, como ya lo habíamos dicho De que se trata de un caso de supervivencia, como las personas que se perdieron en los Andes No es para nada así Este hombre, que se llama Armin, ya Era una persona que tenía deseos macabros Que increíblemente encontró a otra persona que tenía también deseos macabros Ambos se juntaron y pasó lo que tenía que pasar Él se comió a su víctima La mató Y estuvo varios días alimentándose de su cuerpo Se dice que se comió prácticamente 23 kilos de carne humana Él es Armin Justamente lo estamos viendo en las pantallas Armin es un hombre que vive en Alemania Está actualmente vivo, cumple una cadena perpetua en la cárcel Es un hombre que, a la vista de todos, aparentaba ser normal Él tuvo una vida prácticamente común, se puede decir Marcado por varios traumas Marcado por abandonos constantes De personas a quienes él realmente quería Él, a la edad de los 6 años, fue abandonado por su padre Esto le marcó muchísimo Seguro A medida que fue pasando el tiempo, ya que su padre se llevó todo el dinero Los hermanos mayores estaban buscando dónde escapar Se fueron cada quien por su lado Y él empezó a refugiarse mucho en el cariño de su madre Él vivía en una ciudad y se trasladó a Rotemburgo Una ciudad donde su familia tenía una casa muy grande Posiblemente esta casa muy grande de 42 habitaciones Llegó incluso a hacer que Armin sintiera más la soledad ¿Por qué? Porque la madre se había casado 3 veces Y habría tenido 3 matrimonios totalmente fallidos Armin nunca pudo tener un hermano ¿Te das cuenta? Armin vivía solo, refugiado en la casa Y básicamente esto le habría provocado secuelas Secuelas que luego lo acompañaron por toda su vida hasta que él fue mayor A ver, son daños psicológicos que vas evolucionando En el transcurrir del tiempo va evolucionando Estar completamente en la soledad de este es frustrante Y aparte que posiblemente piensas que la mamá no pudo rehacer su vida tal vez por su culpa Entonces son diferentes motivos Pero ¿Cómo llega a este punto? Este desorden mental Porque es un desorden mental, seguro De comerse a otro hombre Te lo voy a comentar Yo quiero hacer hincapié en un poco de los antecedentes Porque ahí vas a, obviamente no es que vas a entender como para justificarlo Pero como que van a llevar a reflexionar a distintas personas Sobre un comportamiento ¿Ya? Este señor en la adolescencia Ya empezó a despertar Por así decirlo O ya empezó a darse cuenta De que él era ya Tenía una tendencia a que le gustaran los hombres Es decir, él ya se dio cuenta de que era homosexual Ya ¿No? Tú lo veías un niño muy feliz Cabalgaba Él tenía mucha unión con los animales Pero lastimosamente Y esto es algo súper traumante Animal con el que él llegaba a tener cierta relación Lo mataban para comerlo o algo así ¿Te das cuenta? Entonces puede ser que este tipo de cosas Hayan también influido ¿Por qué? Porque ya, una vez que llegó a la adolescencia Él empezó a fijarse en hombres Pero como que nunca pudo tener una vida Satisfaciendo los deseos que él tenía Porque si bien su mamá lo quería mucho Ella trataba de que la vida de su hijo Girara en torno a ella ¿Ya? Él pasó toda su etapa de la adolescencia Sin satisfacer ninguno de sus deseos Y posteriormente Dijo Perfecto Tengo que irme de casa ¿No? Porque él necesitaba Independizarse Por así decirlo Y se fue al ejército En el ejército Él fue un soldado Excepcional O sea Los informes del ejército Dan a conocer Que él era Alguien muy disciplinado Que cumplía bien con las reglas Y que todo estaba bien O sea Quien sea que lo veía No se imaginaba Que este hombre Iba alguna vez A asesinar O iba alguna vez A ¿Cómo decirte? A comerse a alguien Incluso acá justamente Tenemos un video De una de sus vecinas Una amiga muy cercana a él Que nos dice lo siguiente Muchas veces vino a cuidar a mis hijos A los niños les encantaba verle Y lo pasaban muy bien con él Yo confiaba absolutamente en él Y aún así Después de todo lo que pasó Le seguiría confiando a mis hijos En cualquier momento Si te das cuenta La gente realmente confiaba en él Por eso te digo Este era un hombre Que tú a simple vista Veías como normal Y que incluso Le llegabas a A tus hijos A su cuidado Es que Y si eras parte del ejército Y si era parte del ejército En el ejército Te hacen exámenes psicológicos Para ver cómo estás Constantemente Que la gente lo vea Que es normal Que le den La confianza de los hijos Y que diga Yo todavía podría Después de lo que ha hecho Todavía le confiaría a mis hijos Es decir ¿Dónde? ¿Y dónde es el punto? ¿Dónde? Podemos entender Esta reacción Mira Él era prácticamente un hombre Que todo el tiempo vivía Tratando de controlar Todos sus impulsos Y debido a que la madre Le hacía un seguimiento permanente ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que cuentan los vecinos? Que en cierto momento La madre Para mantener a Armin a su lado Fingía enfermedades Y el mismo Armin En unas entrevistas Da cuenta De decir Sí O sea Vivía yo muy atosigado Por mi madre Mi madre me asfixiaba Y no sé qué cosas Y bueno Lastimosamente la madre En cierto momento Entra a estar enferma ¿No? Y lastimosamente fallece Luego de que fallece Y Armin ya no tiene Digamos Un sostén económico Pues se busca la vida Siendo ingeniero De sistemas Es decir Reparando computadoras ¿No? Y todo ese tipo de cosas Y al estar tan cerca De las computadoras Y al estar ya tan lejos De su madre Ya no había nada Que lo frene Ya no había esa persona Que le coloque el freno A sus impulsos internos Claro Ya no tenía absolutamente Nada que lo frene Él ya podía dar rienda A todos los deseos oscuros Que tenía adentro Y es ahí Donde comienza Absolutamente todo Este señor Estando cerca De las computadoras Y al haber fallecido Su madre Empieza a buscar Información sobre Del por qué La existencia De la muerte Muy aparte Acá también Se empezó A introducir Por así decirlo A cuentos Muy tétricos Su cuento favorito Era Hansel y Gretel Recordemos un cuento De los niños Que van a la casa De la bruja Y la bruja Bueno y se dan cuenta Que la bruja comía niños Exactamente Y bueno Empieza a generarse En medio de la soledad Un montón de triquiñuelas Que se fueron Todas juntas Entrelazando Y dieron como resultado Un Armin Que dijo Yo quiero llegar A una intimidad Con una persona Con un ser humano Y como puedo ser Y como puedo ser Yo parte De este ser humano Y la única forma Que él encontró Fue comiéndomelo Como alguien A quien yo quiero Nunca me va a dejar Y siempre va a ser Parte de mí Y él dijo Comiéndomelo Entonces Él por las noches Se adentraba A sitios de internet Y él encontró Un café Bueno un blog De hecho de internet Donde se llamaba El café caníbal Un sitio web Donde todas las personas Que tenían Este tipo de filias Iban y ponían anuncios Habían anuncios De Hola Como estás Soy tal A mí A mí me encantaría Comer a alguien Digamos No Y había personas Que colocaban anuncios Que decían Hola Que tal Yo soy tal Y a mí me encantaría Ser comido Tenemos una nota Justamente donde Armin explica Todo su proceso En esta etapa Como Dios rienda Suelta a todo esto Como no puedo entender Vamos con las imágenes Que dice Silvia Porque no cabe en mi cabeza Que existe un blog Donde las personas Anuncien Quiero que me coman Por favor Vamos a ver la nota Mi nombre es Armin Mavis Nací en 1961 Soy ingeniero informático De Rottenburg Alemania Maté a un hombre Lo descuarticé Y lo comí Desde entonces Siempre lo llevo dentro de mí Tenía buen aspecto Tenía un cuerpo muy deportivo Tal y como yo Me lo había imaginado Era un hombre Que estaba muy bien No puedo creerlo Cómo existe Este desorden Psicológico Porque es un desorden psicológico De una persona Que crea Que comiendo a otra persona Es la única manera Que va a seguir con ella De por vida Pasa Pasa Bueno No podemos decir Que muchas veces Pero estamos viendo La prueba real De que esto es cierto Él Al estar Buscando En diferentes sitios De internet Tuvo citas Con diferentes personas Que tenían deseos Similares Pero ¿Cuál era el deseo De Armin? O sea Armin realmente Quería comerse A alguien Y tú sabes Que en este mundo Para cada roto Hay un descocido Que el descocido Fue justamente El señor Bernard Un señor También homosexual Que sufrió Mucho abandono Su madre Se suicidó A los nueve años Su padre Siempre lo rechazó Una vez Que él le comentó Que era gay Y En diferentes relaciones Que él tenía Se dio cuenta De que a él Le gustaba Sentir dolor físico Bernard Buscaba A alguien Que pudiera Provocarle Un dolor físico Tan extremo Y él sentía Que eso Que por medio De eso Él podía Llegar Al placer Absoluto Se juntaron Bernard Con un anuncio Que decía Literal Mi fantasía Es ser Comido Y contácteme No porque era un blog Contácteme Cualquier persona Que desee Tener Una víctima Real Se encontraron Los dos Y en la próxima Y en el próximo bloque Mejor dicho Te voy a contar Qué es lo que pasa Esto se viene Muy interesante señores Hasta acá Hemos tocado aspectos Realmente Que son todavía Leves Si es que están Interesados En el tema Les Pido Que se queden Porque se viene La segunda parte En la que ustedes Van A Saber Todos Los detalles Y volvemos Con más Del QD Shows Y en esta noche Con más De Realidad Perdida Exactamente Mi querido Jobo Continuamos Con más De este caso De un hombre Que se comió A otro Hombre En la primera parte Vimos una manera De introducirnos A quien era Esta persona Después de haberse Conocido Con su pareja Que pasó Mira te comento Un poco De los antecedentes Este hombre Se encuentra En cadena Perpetua En este momento Porque obviamente Se descubrió Todo este hecho Y Lo impactante De este caso Es que existe Un video No Un video Que por el material Que tiene Este video Hasta ahora No se ha filtrado Ningún tipo De contenido El video Dura Cuatro Horas ¿Qué? El video Dura cuatro Horas Y el jurado Que ha dado El veredicto Para la cadena Perpetua Solo pudo ver Diecinueve Minutos Del mismo Y luego De esto Muchos Se enfermaron Física Y psicológicamente Todos los miembros Del jurado Estuvieron en Tratamiento Psicológico Luego de ver Los diecinueve Minutos De lo que fue Este acto De asesinato Y posterior Canibalismo Te comento un poco Armin conoce A este señor Nos fuimos Justamente A la pausa Con Con Esto Y Empieza Empiezan A dar riendas Sueltas A los deseos De ambos ¿Por qué? Porque ya en Chats previos Ellos habían Acordado Absolutamente Todos los detalles Por eso Dicen que esto Fue Totalmente Consensuado Es decir ¿Por qué Algunos psicólogos Estaban a favor De Armin? Porque ellos decían Un momento Él nunca había Asesinado a nadie Él nunca había Hecho nada malo Lo hizo Porque tenía El consentimiento Expreso De esta persona Pero bueno Sea o no así Al final Esto es un acto Aberrante Se vieron Ambos eran Homosexuales Ambos Iniciaron Con juegos Previos Hasta que Llegó un punto En el que Ya no pudieron Controlarse más El señor Víctima Se tomó Un montón De relajantes Un montón De somníferos Justamente Porque ambos Ya sabían Lo que iba Lo que iba A pasar Y dentro De todo No quería Estar totalmente Consciente Al vivirlo Querían grabarlo Todo esto En video Y pusieron La cámara A grabar Absolutamente Todo Vamos con el primer video ¿Tenemos el video? No el video Vámonos Con la primera Declaración De Armin Por favor Alrededor de las Seis y cuarto O seis y media De la tarde Él dijo Ya no aguanto más Córtamelo Habíamos discutido Todos los detalles De antemano Incluyendo el uso De la cámara Que tenía que estar Encendida Porque él quería Ver con sus propios ojos Cómo se veía Cuando se le amputara La segunda vez Todo fue relativamente rápido Tardé solo Unos pocos segundos En darle varios cortes Después dio Un chillido tremendo Pero No por mucho tiempo Solo duró Unos veinte O treinta segundos Luego dijo Solo veo Oscuridad Tengo que sentarme Unos segundos después Me dijo Que ya no le dolía Estaba asombrado Porque deseaba Sentir más dolor No Llegó a entender Bueno No lo vas a entender Nunca No lo vas a entender Nunca Bueno Fue manipulado Porque dijo Córtamelo Que él quería grabarlo Él quería verlo Pero me parece Aberrante No Acá Ninguno de los dos Fue manipulado Ambos estaban yendo Para lo que sabían Y ejecutaron Y ejecutaron Perfectamente Lo que querían Aberrantemente Lo que querían Uno de los jueces Al ver el video Justamente Narra Que uno de los momentos Más impactantes Fue Justamente El que narra El que narra también Marvin Que decía Parece que la víctima Tenía algún tipo de odio Contra su sexualidad El deseo máximo El deseo máximo De la víctima Era que alguien Y en este caso Marvin Le amputara El miembro Y en el video Esto se muestra Muy claramente Luego de esto Sigue lo que ustedes Van a ver a continuación Me dijo Córtamelo por la mitad Así que se lo corté Por la mitad Con el cuchillo Y llevé los dos trozos A la cocina Primero los lavé Y los blanqueé El agua tardó Unos minutos En empezar a hervir Luego los sazoné Con sal Pimienta Y ajo en polvo Y los freí un poquito Pero la carne Estaba tan fresca Que se encogió En la sartén Y realmente No quedó Nada comestible La verdad Es que no tardé Mucho en prepararlo Porque pensé Que como Brandes Tenía una herida Tan grande No tardaría En sentirse Muy débil Pero no fue así Él intentó comérselo Se decepcionó Al no poder Porque aquello No quedó Constible Se metió en la bañera En el agua Y estaba contento Porque la sangre Seguía brotando De la herida Abierta Como de una fuente Después de dos horas y media Le oí llamarme Y también Como antes Aunque sea difícil De creer Se sentía feliz Por estar inmerso En su propia sangre De vez en cuando Él vertía más agua En la bañera Y me llamaba De nuevo Y yo subía En cierto momento Decidió salir De la bañera Por su propio pie Pero una vez Que salió Cayó inconsciente Discreción en su casa Con las declaraciones Porque Yo me estoy Imaginando La situación Y las imágenes Y como lo cuenta Lo llevé a la cocina Le puse un poco De sal Y le eché a la sartén Y listo Lo cuenta como si nada Es algo realmente frío Obviamente Él Como te digo Esto fue consciente Y tal vez Lo que A la gente Más le va a costar Procesar Es justamente eso Que ambas personas Estaban conscientes De lo que iban A hacer De lo que Iba a suceder Y bueno Por eso te digo Este es un dúo Maquiavélico Al extremo De los más atroces Que seguramente La historia Nos va a poder contar Él ha sido Entrevistado Justamente Y son de esas Entrevistas De las cuales Nosotros Vamos extrayendo Este contenido Es muy difícil De imaginar Muy difícil Porque Ambos Pensaron Que el otro Iba a satisfacer Todos sus deseos O sea Ellos pensaban No estaban Horrorizados Como nosotros Te das cuenta Ellos estaban Yendo felices Ellos estaban Pensando Que lo mejor De su vida Les iba a suceder Porque literal Para ellos Era eso Ahora Muchos psicólogos Dicen Que posiblemente Si bien Ambos tenían Altas expectativas De esta experiencia Puede ser Que para la víctima Al ser mutilado Al ser cortado Al estarse desangrando Al pasar Por una Agonía Tan prolongada En algún momento Haya existido Un arrepentimiento Te das cuenta Cuando uno Tiene expectativas Muy altas Y pasa en todo Si es que no se cumplen Tal cual Tú las quieres Y peor aún Si es que tu vida Se te está yendo Pues te arrepientes Totalmente Esto se pone Mucho peor Así que mucha discreción ¿Peor? Sí ¿Te parece si vamos A escuchar Lo último? Ay Dios Discreción en su casa Por favor Hoy un golpe En la planta de arriba Se había caído Junto a la cama Después intentó Levantarse Y se cayó De nuevo Y esta vez Ya no recobró La conciencia Tuve muchas dudas Durante mucho tiempo Recé E incluso Le besé En la boca Luego cogí el cuchillo Como se puede ver En el vídeo Cogí el cuchillo Y lo dejé a un lado Recé En ese momento No sabía qué hacer Me pregunté a mí mismo Si debía rezar Al diablo O a Dios Y le pedí a Dios Que me perdonara Luego cogí el cuchillo Lo cogí con fuerza Y después de dudar Un poco más Le corté la garganta Después en la sala De descuartizamiento Una vez que había muerto Le separé la cabeza Del cuerpo Le colgué del techo Después le quité los órganos Y le corté por la mitad Vertí agua caliente Sobre las dos partes Del cuerpo Y las lavé Preparé la cena Como si fuera De descuartizamiento Haciendo el cuchillo Pues si fuera De descuartizamiento Lo cogí con fuerza Lo coño Que le corté por la mitad El cuerpo Y le corté por la mitad De descuartizamiento Entonces Un poco más De descuartizamiento Lo cogí conacción Lo cogí con fuerza De descuartizamiento Sobre las dos partes Gracias. 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 Gracias.